Estoy seguro que si llevas años con diabetes, llevas años luchando contra la enfermedad, llevas años de frustraciones, de sentir que por mucho que hagas esto no se controla e incluso te han dado ganas de tirar la toalla. Quiero adelantarte varias cosas. La primera, la diabetes no es para siempre, no es una enfermedad degenerativa que cada año vaya a seguir estando peor. Si la diabetes empeora es porque no hacemos lo suficiente o no estamos haciendo las cosas bien porque desconocemos las causas reales y el motivo por el cual no podemos mejorar. Punto 2. No es por tu padre ni por tu madre. No es una enfermedad hereditaria. Es una enfermedad que la vamos adquiriendo con nuestra forma de vivir sin darnos cuenta. Y eso tiene una parte no muy buena, que es que al final puedes contraer la enfermedad, pero tiene una parte buenísima, maravillosa, y es que tú puedes ponerle solución. Y causa 3. No es por comer azúcar o por haber comido dulces de vez en cuando o porque te hayan gustado los dulces. No es cada día, no tienes la glucosa alta, por lo que comes tienes la glucosa alta porque tu cuerpo te sube la glucosa sin comer. Dime una cosa, no conoces a familiares, amigos, que comen fatal, que son un desastre, que si dulces, que si bollería, que pan a todas horas, que harinas refinadas, toda la mayor basura que hay en la alimentación se la comen y ellos no tienen diabetes y tú sí que seguramente tengas unos hábitos de vida, por lo menos en la alimentación, mucho más adecuados. Dicho esto, quiero darte la enhorabuena y la bienvenida por estar aquí porque si estás aquí, es porque eres una persona que no se conforma. Eres porque eres una persona que busca tener la mejor calidad de vida posible y tener la mejor salud. Así que gracias de corazón porque sinceramente podrías estar en cualquier otro sitio y si estás aquí hoy, es porque eres una persona comprometida y de verdad, realmente quieres mejorar tu situación. Quiero darte la bienvenida oficial a la semana Domina la Diabetes, este evento de tres días donde vas a descubrir las claves que no dejan que tu diabetes mejore y sobre todo, el paso a paso claro para dominar la diabetes de una vez por todas, bajando la glucosa y reduciendo los medicamentos. Ahora, tienes varias maneras de estar aquí. ¿Cómo vas a afrontar estas clases? Te recuerdo que es una semana de tres días. Hoy tenemos el día uno, mañana será el día dos y el miércoles será el día tres. Pero tienes tres maneras de afrontar cada una de estas clases. Te las voy a comunicar para que tú me digas aquí en el chat en directo, me voy a leer todos los comentarios, cuál es la forma en la que estás aquí. La primera forma es pensar que ya lo sabes todo, que tu caso no tiene salvación y siempre estar atención porque llevas muchos años con diabetes y a pesar de que es una enfermedad totalmente prevenible irreversible, que se puede revertir, pues tú te crees que ya te lo sabes todo por los años. Esa sería la primera forma de estar aquí, que bueno, es una forma que no recomiendo. La segunda forma es pensar que ya tienes la diabetes controlada con los medicamentos y que realmente no tiene mucha alarma la cosa, cuando eso es totalmente falso, porque los medicamentos dejan de funcionar, cosas que iremos viendo progresivamente. Pero si tienes una enfermedad va a progresar. Si te tomas los medicamentos, todas las personas que se conforman con los medicamentos acaban en un mal sitio. Y luego está la tercera forma de estar aquí, que es abrir los oídos, involucrarte y ver con humildad que aunque hayas hecho muchas cosas bien duras de estos años, estoy seguro que sí, si no has revertido a la diabetes tipo 2 antes o la prediabetes, es que hay cosas que o bien desconoces y te pueden ayudar o que no estás implementando de forma correcta. Dicho esto, quiero que me pongas aquí en el chat de en cuál de estas tres formas estás. Si en la 1, en la 2 o en la 3. Quiero que me pongas un número en los comentarios. Soy una osierra y soy como tú. Soy una persona que ha sufrido muchísimo con la diabetes y que siempre le tuvo miedo. Sobre todo a lo que la diabetes te puede quitar o te puede hacer en el futuro. Pero no tenía miedo por lo que la diabetes me pudiera hacer a mí, sino a mi familia. Hoy en día he ayudado a más de 1.500 pacientes con diabetes a conseguir mejorar, a conseguir tener niveles normales de glucosa, reduciendo o eliminando los medicamentos, diseñando una metodología propia que nos avala, donde incluso mentorizamos a médicos y otros profesionales de la salud. Sin embargo, tengo que confesarte que no siempre fue así. Todo tan bonito e idílico de cuento de Disney. Verás, siempre he convivido con la diabetes desde niño, porque vivía con mi abuela y ella padeció una diabetes muy agresiva. A pesar de seguir con los consejos, con los cuidados, con las recomendaciones, cada año peor. Y era muy frustrante para toda la familia ver cómo cada año iba estando peor, siendo más dependiente y al final ocasionando más carga familiar con lo que yo convenía. Ya sabes, al final te sonará la historia. Primero, meformina. Luego, más meformina. Luego, más pastillas. Luego, pues incluso llegó a la insulina y cada vez llevaba una vida más dependiente, incluso dejando de valerse por sí misma a nivel cognitivo también. Así fue hasta el año 2005 que pasó algo que cambió mi vida para siempre, te lo aseguro. Mi abuela ese año falleció a consecuencia de la diabetes porque tuvo una obstrucción arterial ocasionada a esa hiperglicemia a todos esos años acumulando medicación, estando tranquila y no poniendo soluciones. También a su favor, tengo que decir que en aquella época no se sabía lo que se sabe hoy a la hora de revertir la diabetes tipo 2 y dejar los medicamentos. Pero ese momento hizo un clic en mi cabeza para siempre y sin quererlo, desde ese momento, pues la diabetes comenzó a ser mi obsesión. La verdad, quiero reconocerte que seguramente pues tenga una especie de trauma emocional infantil con eso y entonces pues decidí dedicarme a esto pues de forma obsesiva, pero bueno, no pasa nada porque al final cada uno toma sus decisiones. La cuestión no fue que la muerte de mi abuela se podía haber evitado, que absolutamente sí, sino ver cómo esos últimos 15 años de vida tuvo una calidad de vida de mierda, absolutamente lamentable. Y al final, pues una vez que me decidí dedicarme a la diabetes, decidí dedicarme no para que todo el mundo pueda vivir sin diabetes y tal, sino por evitar sobre todo eso, evitar lo que la diabetes pueda hacer contigo, cómo te puede quitar la calidad de vida absolutamente y sobre todo, cómo puede también condicionar a todas esas familias que viven con personas que sufren esta enfermedad. Y por eso, pues estudio cada día y yo he decidido pues involucrarme y trabajar directamente con las personas, ayudando directamente a las personas. Ahora, quiero que tengas algo muy claro, que no estoy aquí para alardear de mis resultados, mi intención no es hablarte de lo que tengo, de lo que soy, de todo lo que he estudiado, de todo lo que he hecho, de lo famoso que soy, pero al final, lo que quiero de verdad es inspirarte y mostrarte que tú también puedes lograrlo, que tú también puedes hacer lo mismo que han hecho los más de 1.500 pacientes que hemos ayudado y puedes bajar la glucosa y reducir los medicamentos teniendo una vida plena, una calidad de vida digna y envejecer con dignidad y con salud. Así que ya vamos a entrar a materias, pero antes, quiero que sepas por qué estoy aquí. Te enseñaré a dominar la diabetes tipo 2. Punto, como se llama la clase. Te vas a dominar la diabetes tipo 2 haciendo lo mismo que yo hago directamente con nuestros pacientes, lo que me ha permitido conseguir tan buenos resultados y estar en la posición que estoy hoy, en esta silla. Dicho de otra forma, voy a mostrarte la nueva forma de controlar la diabetes sin depender cada año de aumentar la medicación, las pastillas, insulina y con todos los problemas asociados que eso conlleva. No solo eso, verás que mejorar es realmente sencillo y que tú también puedes hacerlo. En esta clase te voy a mostrar las bases que hacen que no puedas mejorar la diabetes tipo 2, que no puedas bajar la glucosa y que realmente te están manteniendo enfermo. Esto es lo que vamos a ver en la primera clase. Mañana veremos otras soluciones, pero hoy quiero que tengas muy claro esto, porque si saber la causa por la cual no mejoras, pues nunca vas a mejorar, vas a seguir empeorando, empicado, hacia abajo, al hoyo. No, vamos a ver las causas y las vamos a solucionar. Me comprometo contigo a que cuando termine esta clase conocerás las claves por las cuales no consigues mejorar y sobre todo la razón por la que tu glucosa en ayunas pues nunca está normal por debajo de 100 miligramos de filito y al final pues no puedes corregir esta situación. Ahora necesito que te comprometas, que te comprometas a darme toda tu atención y a permanecer hasta el final de la clase. Ahora quiero que me digas en el chat, aquí abajo, que me pongas en un comentario y me digas ¿te comprometes conmigo? Y escríbeme aquí en el chat me comprometo, quiero ver vuestros mensajes. La verdad es que es un placer que puedas estar aquí y mejorar tu situación con la diabetes porque seguro que estás viviendo o has vivido en algún momento de tu vida alguno de estos escenarios. Cada vez tienes menos energía para hacer las tareas que disfrutas o incluso las tareas del hogar, sintiendo que ya no llegas a todo, que ya la casa te queda grande. Se te eleva la glucosa cada mañana, aunque no comas absolutamente nada, vas al médico y cada vez te manda más pastillas y más medicación sin explicarte absolutamente nada, luego te da miedo también que la diabetes empeore y acabar dañando tus riñones, los ojos o cualquier otro órgano y finalmente que estés buscando una solución real para vivir la vida que quieres. Pero te prometo que después de esta semana no seguirás siendo así. Después de esto no te sentirás más la incertidumbre porque sabrás exactamente lo que tienes que hacer para dominar tú a la diabetes y no permitir que la diabetes te domine a ti como te viene pasando todos estos años. Quizá no me conoces y dirás pues oye, ¿quién es este tío que me está hablando? Ni a mí ni mi trayectoria profesional. Así que me voy a presentar muy rápidamente para que me conozcas bien. Bueno, soy una orciera, experto en diabetes, me conocen en redes sociales y pues soy licenciado en ciencias del ejercicio, me he especializado en diabetes desde hace más de 10 años y llevamos estudiando sobre diabetes sin descanso y ya pues son muchos años dedicándome a la enfermedad. Tengo un máster de especialización médica en diabetes como puedes ver en pantalla donde pues me he dedicado a especializarme pero luego también con la parte académica, no solo con la parte profesional. Luego además pues he participado en medios en medios de comunicación en medios televisivos muy importantes como en La Sexta, también como en 4, en Noticias 4, también en el programa de 5TV y además pues he salido también en otros medios de comunicación muy importantes y relevantes. Me han hecho entrevistas en el periódico El Mundo, en el Marca, en el ABC, también en el periódico Ash, en el apartado de Mejor con Salud donde entrevistan a los mejores médicos en ámbitos de salud. También he salido en Canal Sur Radio, bueno, en La Nueva España, en el periódico y también he tenido varias apariciones en la Radio Nacional Española y bueno, como puedes ver aquí en Imagen. Además, pues soy autor de uno de los libros más vendidos de diabetes en español, es un libro llamado La Mentira de la Diabetes que ha vendido miles de copias aquí en España y también, pues soy profesor en la Universidad Europea de Madrid y en otros másters universitarios donde formamos a médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud en el ámbito de la diabetes para darle ese cuidado más integral y que los pacientes puedan bajar su glucosa y no quedándome la información yo, sino que otros profesionales la tengan para que entre todos podamos cada vez ayudar de forma más masiva a más personas. Además de esto, también, pues no nos quedamos solo en la parte de formación, sino que también hacemos eventos presenciales con los pacientes para poder, pues ayudaros muchísimo más y sobre todo conoceros en persona que es a mí lo que más me motiva y me gusta porque están muy bien los comentarios de oye, no, me has ayudado mucho, me has cambiado la vida, pero cuando os conozco en persona, pues siempre tiene pues un sabor especial, así que muy satisfecho y además de eso soy el fundador del movimiento Stop Diabetes donde no solo tenemos más de medio millón de seguidores en total de comunidad entre todas nuestras redes sociales, sino que además pues al final intento ayudar de forma altruista a todas las personas, incluso a personas sin recursos con toda la información gratuita que compartimos. Entremos ya en materia. Durante estos tres días te voy a mostrar cómo es el método Stop Diabetes, el método exacto para bajar la glucosa y reducir medicamentos a niveles normales sin necesidad de medicación. ¿Y qué es el método Stop Diabetes? Es el método más sencillo que hay, diseñado específicamente por mí y por mi equipo para bajar la glucosa y reducir los medicamentos sin renunciar a tu vida social y disfrutando del proceso, que eso es lo más importante para que lo puedas mantener para siempre y para que siempre mejores, mejores, mejores y nunca en peores, en peores, en peores. Sirve para diabetes tipo 2 y prediabetes. No importa que ya tengas complicaciones diabéticas, que ya tengas problemas en los riñones, en las arterias, que hayas tenido algún infarto, no importa, lo puedes aplicar igualmente. Funciona para cualquier edad, tenemos pacientes desde 40 años hasta 90, hemos tenido alguno. Puedes aplicarlo aunque ya utilices insulina, es decir, aunque ya llegues a la insulina, la insulina no es para siempre, ni es que ya estás perdido y que ya no tienes remedio. No, incluso aunque hayas llegado a la insulina, puedes mejorar. Y es un método basado en la ciencia, es decir, no está basado ni en batidos, ni en pastillas, ni en inyecciones, ni en cirugías. Está basado en lo que dice la literatura científica que funciona para bajar la glucosa y reduciendo las necesidades de medicación. Y no, no tienes que prohibirte alimentos, ni vivir amargado, ni mucho menos tener pánico a comer como se suele hacer en las recomendaciones de oye, no comas de nada y camina. Ya sabemos que eso no sirve, si eso funcionara no estarías aquí y por eso tenemos que buscar soluciones reales. Ahora mismo quiero preguntarte antes de explicarte todo lo que tienes que hacer para mejorar, ¿cuál es la razón real por la que quieras cambiar? ¿Cuál es la razón? Mucha gente me dice Enol, ayúdame, yo quiero revertir la diabetes, yo quiero mejorar mi situación, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón real? Porque independientemente de la situación en la que estéis cada uno, todos tenéis la misma situación, el mismo objetivo, la misma razón real, pero muchas veces no os dais cuenta. Mucha gente me dice quiero bajar la glucosa. No, no quieres bajar la glucosa. Quieres conseguir otra cosa y para ello el camino es bajar la glucosa. Tú lo que quieres es vivir bien, tener salud, no permitir que la diabetes te fastidie. Es decir, tú quieres evitar las complicaciones. Quieres no tener en un futuro infartos que podrías haber evitado, ictus con todo el condicionamiento que te ocasiona después de movilidad motora y que te condiciona la vida por completo y créeme, sé de lo que hablo porque tengo en mi familia muchas personas con ictus que han sido un antes y un después lo que nos ha pasado después de ese evento o incluso no quieres tener problemas en los pies, en los riñones, en los ojos, no quieres perder la vista, no quieres tener estos problemas que sabes que puede causar la diabetes y es totalmente normal. Entonces, estate tranquilo porque todos estamos aquí por lo mismo para tener la mejor salud posible. Así que vamos a buscar soluciones para ello y para que veas que aunque tengas complicaciones o aunque tú puedes controlar la diabetes, tú también puedes y hay personas como tú, al igual que tú, más de 1.500 pacientes hemos tenido ya que lo están consiguiendo y que tú no eres menos, de verdad, de corazón te lo digo, no eres menos, simplemente no has tenido la guía adecuada y tú no tienes la culpa, no tienes la culpa de que te hayan engañado toda la vida con la diabetes. Por eso ahora vamos a buscar soluciones. Te voy a poner un pequeño testimonio de Javier para que veas que es una persona al igual que tú y que al final tú también puedes llevar a cabo estos consejos y mejorar tu situación. Hace años tengo diabetes tipo 2. Durante estos 11 años que he tenido que he padecido la diabetes no he tenido absolutamente ninguna mejora. Como siempre te decían que no había posibilidad de mejora, que lo único que podía ser más o menos estabilizarte, que todo se basaba en perder peso, en andar, andar mucho, he andado más que un maratoniano y después pues no comer, no comer y adelgazar. Efectivamente perdí peso, pero claro, llega un momento en que cuando dejas de hacer el aporte calórico tal y como lo cuenta Enol, y contaba Enol, pues ni adelgazas más ni mejoras ni nada de nada. Son 11 años sin ninguna progresión. Entonces únicamente decían que estaba todo muy bien, que estaban todas las pastillitas, con las pastillitas te mantenían todo muy bien, que siempre eran las mismas pastillitas y siempre las mismas pastillitas y bueno, y que pasaba que no estaba tan bien. Lógicamente pues evolucionaba, la diabetes evolucionaba, parecía que se controlaba pero no se controlaba porque estaba con la medicación y me pasaba pues lo que me ha pasado, tengo una, pillé una neuropatía diabética, estuve un ictus y después una retinopatía en la vista. Ya llegó un momento en que yo ya en la desesperación no sabía qué hacer hasta que porque actualmente en las redes sociales vi a una persona que empezaba a contarnos a todos pues una serie de posibilidades de que todo era posible revertir. Ahí todo se puede mejorar, todo todo se pero hay una fórmula, hay una forma de hacerlo, no solamente conformarse con mantenerte o conformarte con seguir enfermo y tal y como estaba. Entonces pues yo cogí, lo seguía, me daba cuenta que el caso era muy parecido al mío, me aconsejaba lo de eso de que la gimnasia, o sea, el andar no era solo la solución ni en dejar de comer. Entonces pues yo me apunté a la club de estos diabetes y la verdad es que llevo dos meses y medio he seguido he seguido todos los consejos que me estaba diciendo y la verdad es que he visto la luz al final del túnel. Increíblemente la medida glucémica me ha bajado por las mañanas en ayunas no paso de 95, 100 por las mañanas y luego después de comer 85, 90 casi todas las tardes. Estoy perdiendo peso otra vez, poquito, muy lento, pero sigo perdiendo peso. Sinceramente es un milagro, no es un milagro, es saber simplemente aconsejar a las personas acertadamente. Desgraciadamente en España no hay mucha gente preparada para informar a los diabéticos sobre lo que hay que hacer y la verdad es que desde que estoy en el club este de diabetes estoy alucinando la verdad porque estoy viendo que todo es posible revertirlo, mejorarlo. Es un pasito corto el que estoy dando pero me gusta comunicaroslo y decíroslo que después de 11 años tengo muy buenas noticias para mí y para los que estéis en una situación parecida porque es posible mejorar, no puedes conformarte con estar como estás y la verdad no hay más acierto que meterme en este club y conocer a Enon, la verdad. Es súper importante si estás viviendo una situación semejante a la de Javier que al final dejes de autoconvencerte de que ya te tomas las pastillas es decir es una enfermedad que se puede revertir y que va degenerando con las pastillas porque las pastillas no solucionan el problema problema del cual te vamos a hablar ahora y te vamos a hablar de toda la mentira que hay alrededor de la diabetes para que no puedas sufrir como Javier y aunque pues si llevas ya más de 10 años sufriendo con la enfermedad como en el caso de Javier pues oye no te preocupes nunca es tarde si la dicha es buena y podemos podemos buscar buscar soluciones incluso cuando ya llevamos muchos muchos años de diabetes así que por esa parte pues no te preocupes y vamos y vamos ahora a verlo vamos a ver vamos a ver cómo podemos mejorar y antes de nada me gusta también empezar con una cita y quiero hay una cita de Aristóteles no de Hipócrates disculpad de Hipócrates que era el padre de la medicina que dice decía las enfermedades no salen de la nada las enfermedades son pequeños pecados diarios que hacemos contra la naturaleza y cuando hay el suficiente número de pecados diarios entonces es cuando las enfermedades aparecen de repente y creo que esto es muy representativo y que nos va a ayudar pues a entender pues oye muchas de las cosas que pasan y sobre todo este negocio millonario de vivir en una sociedad enferma que cada vez nos causa más enfermedades lo que quiero que entiendas es que tú no tienes la culpa vivimos en una sociedad que nos enferma y al final eso es muy muy lucrativo para muchas industrias ¿no? así que quiero hablarte lo primero es que esta frase que decía Hipócrates tiene mucha verdad porque la diabetes comienza 20 años antes de que ni siquiera se te eleve la glucosa se debe a un exceso de insulina y no realmente a la glucosa alta es decir siempre te han dicho te han dicho la glucosa la glucosa la glucosa la glucosa no es el problema en la diabetes tipo 2 y de la prediabetes es el síntoma la causa es la resistencia a la insulina es el exceso de insulina que ha generado esto quiero que ponerte un símil para que lo entiendas perfectamente imagínate ahora mismo una planta tú tienes aquí una planta aquí en mi jardín que necesita abono que necesita luz y que necesita agua para crecer fuerte y sana entonces ¿qué es lo que pasa a una planta? si tú coges y le empiezas a echar agua el agua sería la insulina y si la planta necesita agua para vivir entonces tú dices uy vamos a echarle agua que buena es el agua y le echas más agua y le echas más agua y más agua y más agua y más agua y la encharcas ¿sabes lo que pasa a la planta? que para protegerse se seca y se queda seca y se muere y tú puedes decir madre mía pero ¿cómo puede estar seca la planta si le he echado muchísima agua? precisamente por eso porque la has secado pues lo mismo pasa con la resistencia a la insulina durante años debido a hábitos de vida contaminantes a un montón de sucesos de esta sociedad enferma en la que vivimos lo que sucede es lo siguiente es que tu cuerpo empieza a segredar insulina extra empieza a trabajar de más para mantenerte los niveles de glucosa es decir trabaja horas estas tu páncreas para intentar mantenerte la glucosa y que no se te eleve porque sabe que la glucosa alta es tóxica y es lo último que quiere entonces te mantiene la glucosa y te la mantiene con un exceso de insulina y al igual que la planta lo que pasa es que no puedes mantener ese exceso de insulina muy grande en el cuerpo y lo que hace es protegerse tu cuerpo como la planta y te genera resistencia a la insulina hace que la insulina funcione peor en el cuerpo y eso hace que con el paso de los años se te acabe elevando la glucosa es súper importante que comprendas esto porque la glucosa alta no es la causa real de la enfermedad y la diabetes la podríamos detectar muchísimo antes si miráramos el origen si miráramos la causa real de la enfermedad y no la glucosa entonces quiero que me digas aquí en el chat si alguna vez te has mirado en la analítica la resistencia a la insulina o mejor dicho si alguna vez te has mirado la insulina en sangre que es la causa real del inicio de todo esto que se puede detectar casi 20 años antes quiero que me lo pongas en el chat ¿alguna vez te han mirado la insulina en sangre? póngelo aquí entonces ahora mismo quiero hablarte de esto porque la gente no es consciente y sobre todo quiero que entiendas que al final la única forma de interrumpir el proceso de la enfermedad es resolver esta resistencia a la insulina si resuelve la resistencia a la insulina la insulina vuelve a funcionar bien en tu cuerpo te vuelve a bajar la glucosa y puedes tener los niveles de glucosa normales incluso aunque comas hidratos de carbono pero para eso tienes que resolver esa resistencia a la insulina que se ha generado quiero que veas esta resistencia a la insulina como las puertas de un metro imagínate que estás en el metro de Madrid o en la ciudad en la que tú estés y hay una cola de gente muy muy grande la cola de gente pues sería la glucosa en sangre la tienes almacenada en la sangre ¿qué es lo que pasa? el problema es que tu glucosa no puede entrar en tus músculos para utilizarse como energía porque las compuertas están estropeadas eso es lo que es la resistencia a la insulina si realmente tú repararas esas puertas podría entrar toda la gente al tren y no habría cola no habría glucosa almacenada en tu sangre pero ese es el problema tienes las compuertas atascadas y por eso no te funciona y no puedes mejorar esa es la causa real de la enfermedad y dicho esto ¿cómo sucede todos estos sucesos? es decir hay tres fases en una diabetes tipo 2 hay tres fases en esta resistencia a la insulina y puedes estar en las más iniciales o en las más lejanas pero te voy a explicar esas tres fases y no tienen por qué darse en orden es decir no se dan en orden en todas las personas por igual depende de tu tipología y ahora lo vas a comprender con lo que te voy a decir hay tres fases y es la fase 1 resistencia a la insulina a nivel periférico es decir en los músculos tú tienes que entender que por ejemplo cuando comes hidratos de carbono cuando comes una fuente rica en hidratos de carbono seguro que te pasa que te estás tomando energía te dicen que es energía los hidratos pero te tomas esos hidratos de carbono y te quedas tumbado en la cama sin energía sin poder moverte súper cansado incluso te da hasta sueño ¿esto por qué es? porque se te almacena la glucosa en la sangre los hidratos de carbono son grandes cadenas de glucosa que tu cuerpo las divide y las transforma en glucosa en tu sangre entonces ¿qué es lo que ocurre? que cuando tú tienes esta glucosa alta en sangre como no la puedes como tú tienes las compuertas estropeadas y no la puedes introducir en los músculos para utilizarla como glucosa y como energía y quemarla estás cansado porque tienes mucha energía que no puedes usar y te da mucho cansancio en el cuerpo esa sería la primera fase y eso se ve sobre todo en la glucosa se ve cuando tú tienes los niveles de glucosa elevados de forma pospandrial es decir después de las comidas cuando no la tienes normal después de las comidas que se empiezan a elevar después de las comidas sería una resistencia a la insulina a nivel periférico es decir en los músculos porque se infiltra grasa en los músculos los músculos empiezan a perder funcionalidad aunque estés delgado y empiezas a tener cada vez menos músculo y no olvidemos que el 90% de la glucosa que se quema en el cuerpo se quema en los músculos si tienes poco músculo tienes pocos hornos que queman glucosa y evidentemente vas a tener cada vez peor situación así que tienes que entender eso luego está la fase 2 y la fase 2 es la resistencia a la insulina en el hígado eso es cuando se te eleva más la glucosa por la mañana que el resto del día porque se te infiltra grasa dentro del hígado aunque estés delgado también si tienes obesidad más todavía pero aunque estés delgado pasa esto y entonces se genera una resistencia a la insulina en el hígado y por la mañana con el efecto del cortisol tu cuerpo te sube la glucosa aunque no comas nada y tu hígado te sube la glucosa y además no se entera de que tu cuerpo está enviando insulina y entonces te sube la glucosa todavía más y imagínate que incontrolable puede llegar a ser la diabetes si tu cuerpo tu hígado te sube la glucosa cuando le da la gana aunque no comas evidentemente no puedes luchar contra eso el problema no es que no comes sanito todo perfecto el problema es que tu cuerpo te sube la glucosa sin comer porque tienes una avería en el metabolismo tienes el metabolismo estropeado ¿vale? y esa es la segunda fase y la tercera fase es tener un agotamiento en las células pancreáticas es decir ya tienes resistencia al insulina al hígado en el páncreas y en todos lados y además tu cuerpo lleva años trabajando horas extra es como el tío ese del supermercado que está cargando cajas y tiene ya más años que en Matusalén y carga cajas y más cajas y a reponer y hay un día que dice a tomar por culo me pido la excedencia yo aquí no aguanto más me duele la espalda pues eso mismo es lo que hace tu páncreas es lo que le has hecho a tu páncreas y se agota y empieza a reducir la producción se pide la excedencia y trabaja cada vez menos y entonces pierdes la capacidad del páncreas y bueno se pierde entre un 40 y un 60% desde el minuto que ya tienes la glucosa por encima de 126 desde el minuto que ya tienes diabetes y se va reduciendo su capacidad progresivamente pero se puede recuperar y yo te lo voy a demostrar aquí en este vídeo en esta clase así que no te preocupes porque no es como la diabetes tipo 1 que las células del páncreas se mueren no no es eso lo que ocurre aquí lo que ocurre es que sigue infiltrando grasa y macrófagos en el páncreas imagínate como un motor un motor ahí de combustión con un montón de engranajes que es lo que le pasa a tu páncreas que cuando empeoras tu situación sobre todo con la glucosa alta con los niveles altos de glucosa lo que hace es que se queda encasquillado es como si tuviera chicles y no gira con toda la facilidad que tiene entonces que pasa con un motor que no gira a toda la velocidad que puede que tiene menos potencia es decir que secreta menos insulina te envía menos insulina y recuerda que la insulina es la hormona que hace que te baje la glucosa si además de que la insulina funcione peor tu cuerpo cada vez produce menos estás jodido da igual que te tomen los medicamentos vas en picado para abajo cada vez vas a estar peor de hecho sabemos que los medicamentos de la diabetes tienen un problema y es que pierden efectividad en el tiempo van dejando de funcionar y por eso aquellas personas que toman más medicamentos pues llega un momento que tiene la diabetes peor controlada así que la solución no está en los medicamentos está en ti y dicho esto cuando tú empiezas a sacar esa grasa y esos macrófagos de dentro del páncreas que se puede hacer y en el segundo día especialmente te voy a explicar las fases por las que tienes que pasar para que esto ocurra tu páncreas vuelve a recuperar capacidad de secretar insulina y tú me podrás decir Enol no me lo creo y yo te diré pues te lo demuestro tenemos estudios estudios tenemos estudios donde donde esto se demuestra incluso te los voy a te los voy a poner aquí para que veas como es totalmente real lo que estamos hablando y aquí lo estás viendo en pantalla mirad ahora mismo tienes que entender que si tú consigues reducir esa grasa quitar esos triglicéridos esa grasa dentro del páncreas se recupera la capacidad de secretar insulina y aquí lo ves en este estudio donde ves como sube la parte de la izquierda es la cantidad de insulina que genera tu páncreas es decir y la parte de la derecha te pone la cantidad de triglicéridos ves que a medida que te bajan los triglicéridos del páncreas la producción de insulina aumenta es decir aumenta aumenta de forma significativa se puede devolver hasta en el doble entonces se puede recuperar estas fases de haber perdido respuesta de capacidad de producir insulina aunque ya estés con la insulina y ya tu páncreas esté deteriorado se puede dar la vuelta y para esto lo primero que quiero que entiendas es el círculo vicioso de la diabetes tipo 2 por la cual no consigues mejorar por la cual los medicamentos no funcionan por la cual la gente cada vez está más enferma y no ve la realidad el primer punto es la propia sarcopenia porque la mayoría de personas no tienen diabetes tipo 2 hasta que pasan de los 40 años porque a partir de los 40 años hay pérdidas de picos hormonales que te hacen que vayas perdiendo más músculo en el caso de que no entrenes la fuerza evidentemente entonces que es lo que pasa que vas perdiendo músculo y esa pérdida de masa muscular hace que haya una peor salud metabólica y que acumules más grasa a nivel visceral entonces tienes por un lado menos hornos que queman glucosa a partir de los 40 años y luego además se te acumula más grasa cerca de las vísteras en el hígado en el páncreas con todos los problemas que eso ocasionaba que habíamos visto eso te genera resistencia a la insulina hace que las compuertas de tu metro no se estropeen que no funciona bien la insulina en tu cuerpo y entonces esa hormona no te puede bajar bien la glucosa y eso que ocasiona hiperglucemia es decir glucosa alta glucosa elevadas y la glucosa elevada no es una broma el azúcar alto no es una broma es tóxico para el cuerpo genera daños en los ojos en los nervios en los riñones en todos los órganos pero no solo en los órganos sino también en tus células beta tener elevado los niveles de glucosa por encima de los valores normales provoca toxicidad en las células beta y hace que tu páncreas también pueda secretar menos insulina y al final tienes menor capacidad de secretar insulina y si tienes todavía si ya funcionaba mal la insulina en tu cuerpo si además tienes menos capacidad de secretar insulina pues que va a pasar que vas a tener la glucosa todavía más alta y hiperglucemia y como vas a tener la glucosa todavía más alta vas a tener más toxicidad más complicaciones diabéticas y más toxicidad en tus células beta hasta que llega un momento que tu páncreas esté absolutamente frito y no produzca nada de insulina y eso se puede ver con algunas pruebas en algunas analíticas que si queréis lo podemos ver mañana me lo comentas aquí en el chat si te interesa ese tema y hace que estés totalmente perdido dependiente de los medicamentos toda la vida porque aquellas cosas naturales que tiene tu cuerpo para bajarte la glucosa te las estás cargando sin resolver la causa entonces ¿se entiende esto familia? ponémoslo aquí en el chat dime si estás comprendiendo que este círculo vicioso y hay una forma muy clara de romper el círculo vicioso creo que no hace falta que lo diga pero te lo voy a decir porque aquí se ve la forma de romper el círculo vicioso es evitar la sarcopenia y evitar la acumulación de grasa visceral y si ya la tienes resolverla se puede ganar masa muscular se puede ganar músculo no hay huelada que tengas tenemos personas de 90 años que se han visto en estudios de 93 años que mejoran el músculo eso sí mejoran el músculo no caminando tocándose los huevecillos poniéndose las pilas entrenando la fuerza y luego además también puedes reducir la grasa visceral de hecho una de las formas más eficaces para reducir la grasa visceral es hacer ejercicios de alta intensidad para movilizar esa grasa o sea nunca te ha pasado que has empezado a mejorar tu diabetes te han dado medicamentos que te bajaban la glucosa pero que te han hecho engordar y a la larga estás más jodido claro joder es normal porque si te hacen engordar te hacen acumular más grasa visceral te hacen tener mayor el problema porque no sirve de nada tomarse medicamentos y meter echar la mierda debajo de la alfombra como cuando eras niño recogías tu habitación la mierda sigue ahí y va a salir a la luz tarde o temprano puedes alargar el problema pero el problema va a venir y te va a rebotar de rebote entonces esta es la solución romper el círculo vicioso de la diabetes es la única manera de que podamos solucionar este problema y quiero sobre todo sobre todo sobre todo que empiezas a entender la verdad del asunto mucha gente se cree que tiene la glucosa controlada y es mentira es absolutamente mentira y esto te lo dice la asociación americana de la diabetes mucha gente me pregunta enol ¿cuál es el valor de glucosa normal? el valor de glucosa normal en la hemoglobina glucosilada es por debajo de un 5,7% si tienes más de un 5,7% no tienes la glucosa normal punto tienes que corregir tu situación tienes mucho que optimizar ¿vale? y de hecho si quieres mirarla en ayunas si tienes aquí te lo dice la asociación americana de la diabetes si tienes la glucosa normal es por debajo de 100 en ayunas si tienes más de 100 la glucosa no está normal y si no está por la glucosa normal pues evidentemente tu diabetes a la larga si no haces nada por solucionarlo pues va a seguir empeorando porque le estás dando toxicidad a tu cuerpo con hiperglucemias ¿de acuerdo? tanto en ayunas como después de las comidas que también sucede ¿se está entendiendo esto familia? la única solución es romper el círculo vicioso para romper el círculo vicioso tienes que evitar la hiperglucemia a partir de ahora con herramientas que mañana te voy a decir las 10 fases por las que tienes que pasar para poder resolver tu situación resolver por completo tu situación incluso que tu médico te dé el alta y te diga usted ya no tiene diabetes ya no toma medicamentos para la diabetes ya no tiene glucosa de diabético ya esto está en stand by esto has provocado una remisión de la enfermedad porque eso se puede conseguir con evitando este círculo vicioso que te estoy diciendo ¿vale? es así real y luego quiero que entiendas ya no ya esto no solo lo digo porque reviertas la diabetes es para que te dejen de engañar y de tomar el puto pelo que esto es algo muy serio que esto causa problemas en la gente complicaciones diabéticas y quiero que lo veas aquí o sea en el DCCT en el estudio de las complicaciones diabéticas aquí se ve cuál es tu riesgo de complicaciones diabéticas en función de cuál es tu nivel de hemoglobina glicosilada es decir estamos hablando de microalbumina estamos hablando de neuropatía de nefropatía que es daño los riñones y tener insuficiencia renal y acabar en diálisis estamos hablando de retinopatía diabética de problemas en la vista y poder perder la vista estamos hablando de problemas cardiovasculares cosas serias analizaron en este estudio y a ti te dicen que con un 7% la hemoglobina que con un 7% la diabetes está controlada que está todo muy bien con los medicamentos pero yo te digo una cosa está muy bien escuchar información de la gente pero no te me creas a mí ni le creas a nadie mira los malditos datos ¿qué te están diciendo estos datos? a partir de de qué número empiezan a subir las complicaciones del 7 o del 6 dímelo ahí tienes ahí la gráfica pónmelo aquí en un comentario evidentemente del 6 porque los niveles normales son normales por algo son normales porque son no patológicos que son por debajo de 5,7 a partir de ahí sabemos que están bien pero a partir del 6% yo creo que es hora de decirle a la gente pues que se ponga las pilas y que no se conforme con los medicamentos que incluso tomándote los medicamentos estás progresando a las complicaciones diabéticas por eso es lo que os quiero decir por eso se dice que la diabetes es una enfermedad degenerativa que al final la gente cada vez está peor ¿por qué? porque le dicen a la gente que la glucosa está normal con un 7% porque dice uy tú como eres diabético es normal que tengas la glucosa alta lo que es normal es que llegan los problemas como no busques soluciones como no cambies como no te pongas las pilas y como no vengas al día 2 donde te voy a explicar todas las fases por las que tienes que pasar para ir yendo para atrás en esto pues al final no puedes solucionar al principio en las primeras fases te adelanto que si tienes la glucosa muy elevada necesitas usar medicamentos usar hábitos de vida usar absolutamente todo para asegurar que tienes una hemoglobina glicosilada segura y unos niveles de glucosa que no te estén perjudicando tus nervios y tus órganos y tu salud y tu toxicidad en el páncreas y luego a partir de ahí ya podrás ir reduciendo la medicación pero esto es súper importante esto es el estudio de SCCT el estudio sobre el que se basa casi todas las prácticas que fue el primer estudio que demostró que bajando los niveles de hemoglobina glicosilada se reducía las complicaciones algo que ahora verás muy lógico pero que en aquella época fue el primer estudio en demostrarlo de SKILLER ¿vale? entonces esto es muy importante que lo comprendas es absolutamente importante y ahora tienes que entender que hay una forma tradicional y una nueva manera de controlar la diabetes la forma tradicional pues es decir que es una enfermedad degenerativa ver como cada vez las cosas empeoran y dar por hecho que lo que hay que conseguir que el éxito es que los pacientes empeoren de la forma más lenta posible la nueva manera de controlar la diabetes no atiende a eso atiende a ¿por qué asumir un deterioro cuando puedo evitarlo por completo? parando la enfermedad la diabetes no es degenerativa es degenerativa porque se atiende mal porque no hace partícipe a los pacientes se basa exclusivamente en pautas farmacológicas te hacen creer que es normal tener una situación patológica y tu salud se deteriora porque no la resuelves ¿qué sucede mágicamente cuando atacas la causa? cuando atacas la causa lo que sucede es que bajas la glucosa empiezas a dejar de estar en una situación peligrosa para tu salud que daña tus nervios tus arterias y tus órganos y empiezas a ser más sensible a la insulina a mejorar tu situación y a sentirte con más vitalidad ¿qué es decirle stop a la diabetes? pues es empezar a tener beneficios reales en tu vida el primer beneficio es tener niveles normales de glucosa y evitar las complicaciones imagínate ahora que en lugar de estar con la situación que tienes tendrías niveles normales de glucosa sabiendo que estás en esta gráfica que vuelves a estar en esta gráfica pero que miras la gráfica y sabes que no sube la curva donde tú estás que estás en un rango seguro entonces duermes por las noches tranquilo sabiendo que en el futuro pues la diabetes no te va a ocasionar un problema el segundo beneficio es reducir la medicación y dejar de depender de este sistema farmacéutico que hace que se lucre a tu costa y sobre todo que al final el dinero no es malo lo que es malo es ganarlo de forma ilícita pero al final el problema no es solo el tema económico sino porque al final tú no lo pagas activamente lo pagamos con los impuestos pero el problema real es que al final cuando tú vas acumulando muchos medicamentos esos medicamentos van teniendo efectos secundarios muchas veces entras en una rueda de que empiezas tomando tus medicamentos para una cosa luego esos medicamentos te dan efectos secundarios tienes que tomarte otros medicamentos para paliar esos efectos secundarios del primer medicamento que te has tomado y acabas en un ciclo donde cada vez te tomas más medicamentos en un ciclo valencioso de medicamentos no de diabetes y eso pues lo puedes evitar si consigues reducir la medicación mejorando tu vida tu salud tu calidad de vida luego el tercer beneficio es tener libertad tener la libertad de dejar de depender de las pastillas de dejar de depender de horarios de medirme la glucosa cada minuto etcétera todo eso lo vas a poder conseguir si inicias este camino a decirle esto para la diabetes y a mejorar tu situación de forma contundente sin excusas queriendo de verdad y el cuarto beneficio es volver a vivir como vivías antes sin preocuparte continuamente de la diabetes imagínate esos momentos en los que tú vivías con tu familia feliz y no estabas preocupándote las 94-7 de la diabetes pues eso es lo que vamos a empezar a recorrer el camino hoy si o no ponmelo aquí en el chat así que vamos a recorrer este camino juntos y quiero que ahora mismo hagamos un ejercicio práctico entre todos y que me lo pongas aquí en el chat el ejercicio práctico es el siguiente quiero que veamos todos juntos el camino que nos queda por recorrer y que me escribas aquí en un papel coges un boli y un papel o un rotulador yo no uso bolis yo uso los rotuladores coges un boli y un rotulador y quiero que apuntes ahora mismo cuál es tu nivel de glucosa actual puede ser de hemoglobina glucosilada o de glucosa la que sea la que sea tú te la apuntas aquí por ejemplo 150 ¿vale? 150 y si estás en 150 sabes si estás entre 100 y 180 sabes que estás en un baremo en naranja donde hay un nivel de riesgo considerable y si estás a partir de 180 ya sabes que estás en rojo en una situación crítica muy difícil que tienes que resolver urgentemente y ahora no pasa nada la situación en la que estés no la vamos a juzgar esto no va de juicios ahora quiero que tú pongas la situación deseada la situación a la que te gustaría conseguir con la que estarías sumamente satisfecho de aquí a tres meses y que la pongas en el papel que la pongas en el papel y que hagas una flecha un camino de escaleras ¿vale? como el que yo te estoy enseñando en pantalla a ver si lo ves un camino de escaleras para que veas el camino que tienes que recorrer hacia llegar esa situación que tú necesitas que necesitas para mejorar tu salud te lo pongo aquí de nuevo quiero darte las gracias de corazón por participar en esta actividad quiero que me pongas esos números que me los pongas aquí en el chat en directo para comprometerte y yo saber que lo estás que lo estás haciendo y ahora lo que vamos a hacer una vez que ya me lo escribáis todos voy a revisar todos los mensajes que me pongáis y quiero que me digas qué te está pareciendo qué te está pareciendo toda esta sesión que estamos compartiendo mañana en la clase de mañana desde el minuto 1 no te puedes perder ni un minuto ni el primer minuto porque te voy a compartir las 10 fases por las que tienes que pasar para conseguir la reversión completa de la enfermedad tanto si tienes prediabetes como si tienes diabetes tipo 2 vamos a pasar de bajar la glucosa en la cifra en la que estés a realmente resolver tu situación reduciendo todos los medicamentos incluso pudiendo conseguir el alta médica el alta médica no significa que no vayas al médico nunca más significa que ya tienes la diabetes en remisión que está parada la enfermedad y que ya no tomas medicamentos y tienes los niveles de glucosa normales cuento contigo para asistir mañana pues pónmelo por aquí y estoy deseando de verte te mando un abrazo muy muy grande familia felicidades por poner de tu parte por ser una persona que busca mejorar y por vernos mañana a la misma hora un abrazo muy muy grande familia chau chau